Este sábado Galicia volverá a quedar bajo la influencia de las altas presiones que impedirán el paso de frentes que se mueven por el Atlántico, permitiendo la entrada únicamente de nubes de tipo medio y alto, que serán más abundantes por la mañana. En los valles del interior, las nieblas que se formarán durante la madrugada podrán ser localmente persistentes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán entre moderada y notablemente, por lo que sentiremos de nuevo frío durante la madrugada, con heladas débiles en el interior. En cuanto a las máximas, estarán sin cambios importantes. Los vientos soplarán de componente sur y lo harán flojos en el interior y moderados en la costa, con intervalos fuertes en la zona de bares por la tarde. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar y atención porque tenemos una alerta amarilla en toda la costa por oleaje. En las Rías Baixas soplará viento del sureste por la mañana y del sur por la tarde, con fuerza de 2 a 5, marejadilla, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste, con olas que oscilarán entre los 3 y los 5 metros de altura. En la costa de la muerte, viento del sur con fuerza de 2 a 6, marejadilla, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste, con olas también de entre 3 y 5 metros. En la zona de Arte Abruivares, más viento del sur con fuerza de 2 a 5, marejadilla, fuerte marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste, con olas que también podrían llegar a alcanzar los 5 metros de altura. Y por último, en la costa Cantábrica, viento del sureste por la mañana y variable por la tarde, con fuerza de 2 a 3, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste, con olas que podrían llegar a superar a lo largo de la jornada los 4 metros de altura. Nos marchamos ya, pero antes, como siempre, les dejamos con un repaso diario del horario y de la altura de las mareas previsto para este sábado en algunas de las rías más importantes de Galicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.